¿Quieres hacer una encuesta en Discord? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo hacer una encuesta en Discord. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a nuestra aplicación. Una vez aquí, pues vamos a irnos a la parte inferior y vamos a elegir el primer icono, es decir, en donde se encuentran todos nuestros servidores. Entonces, una vez aquí, pues nos vamos a dirigir a nuestro servidor. Perfecto. Ahora, pues el paso importante para que tú puedas realizar tus encuestas es agregar al bot a tu servidor. Para ello, pues simplemente te vas a dirigir al buscador de Google y vas a poner este bot. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya lo único que tienes que hacer es dar en elegir un servidor. Por ejemplo, yo quiero un Rolex, voy a poner en continuar y autorizar. Y listo, ya está. Entonces, una vez aquí, pues para ya poner nuestra pregunta, vamos a dar un clic en donde dice enviar mensaje a general, es decir, a mi servidor. Entonces, vamos a escribir el slash. Luego, vamos a poner poll. ¿Listo? Y ya nos aparece, pues la opción para escribir nuestra encuesta. Entonces, aquí podemos ya escribir nuestra pregunta, como por ejemplo, ¿qué hay de nuevo? Entonces, vamos a dar un clic en enviar y como podemos observar, ya sale aquí la opción de un me gusta y un me disgusta. Y listo, eso sería básicamente todo, amiguitos. ¡Gracias! ¡Gracias!